Traslada como Díaz-Cosar, el bal lateral tocando para Araujo. Nahuel Pan, Vitti, se viene Vitti al arco, el desvío... ¡Gol! ¡Gol de Tigre! Pablo Vitti a los 41, con la festeja, un ex canalla, y lo empata Tigre, 1-1. Y no lo definió Central, y sí lo hizo Tigre, asociando y juntando mucha gente en ataque, después producto de lo azaroso, de la fortuna que lógicamente juega, y tiene implicancia en este hermoso fútbol. Porque logra rematar la pelota, parecía que iba a ir a las manos de Caranta, el rebote, después queda a mitad de camino, totalmente sorprendido, sin poder realizar ninguna última maniobra para evitar lo que sucedió. El empate de Tigre, lo tuvo para definir Central, no lo hizo. Tigre, en las pocas, en la segunda que tuvo en el partido, lo empató. ¡Se viene Medina!